Música 33 años de trabajar en educación Nunca pensé que al departamento llegara la tecnología Llegó y ha sido para nosotros una herramienta de mucha ayuda La experiencia que hemos tenido con computadores para educar ha sido excelente ¿Por qué? Zona indígena por primera vez se vincula el computador como herramienta de trabajo Los muchachos han aprovechado a lo máximo esta herramienta Música Cordial saludo de parte de los docentes Para nosotros es un honor contar con la presencia del ministro TIT en nuestro departamento Señor ministro, buenos días Le vengo a ofrendar estas artesanías para que recuerde al colegio departamental Inayá David Luna, este es un territorio indígena que confluye también con otras culturas del interior del país Y que bueno que usted esté aquí, digamos, siendo testigo de eso Música Tengo que hablar de la educación Nosotros estamos haciendo una muy importante entrega de 959 equipos En el año 2010 el presidente Santos recibió el país con apenas 200 municipios conectados Hoy ya hay 1.078 municipios con red de fibra óptica Y evidentemente hubo 40 municipios a los cuales no se pudo llegar con esa red de fibra óptica Por diferentes razones geográficas Tomó la determinación de llegar a ellos a través de microondas Una red de alta velocidad que estamos instalando a través de todo el territorio para poder llegar Ya en Acandí, en Chocó, se instaló esa red Y nosotros vamos a hacerlo En este departamento, en este municipio Y en los demás municipios porque tenemos esa responsabilidad Vamos a llegar con 69 kioscos vive digitales adicionales Vamos a llegar con 7 puntos vive digitales De esa manera el departamento va a quedar bastante bien conectado Vamos a comprometernos en nombre del presidente a que a los 393 profes del Paupez Les entregamos un equipo totalmente gratis Gracias